Comunidad, hoy vamos a retomar... No, a retomar no. No retomar nada, boludo. Comunidad, hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico. ¿Cómo salar la carne del asado? ¿Empezamos? Dale. Primero lo primero. Eduardo quiere saber qué cambia entre los diferentes tipos de sales. Bueno, básicamente lo que tenemos que saber es que hay tres distintos tipos de sales de granulado. Bueno, la sal más fina, que es esta, que es la que comúnmente se consigue en cualquier casa, es la sal fina, ¿viste? Después tenemos otros dos tipos que son los que yo utilizo para el asado. La sal parrillera o entrefina. Acá en la Argentina se le puso nombre parrillera porque es la sal del asado. Y la sal más gruesa. Estos serían los tres tipos de sal más comunes. También tienen la sal marina, pero eso, para otro cuento. ¿Y cuál elegís? ¿Por corte o por tipo de cocción? Bueno, si vas a hacer salsas como chimichurri, como criolla, o cocinar al disco donde hay líquido, ahí usamos la sal fina, para no pasarse de sal. Porque si vos le pones la parrillera o la gruesa, quizás le ponés la misma cantidad y es más power. Después, para el asado, para los cortes de carne, de cerdo, de res o de pollo, vamos a usar la entrefina o parrillera o la gruesa. Acá está en la que vos prefieras. La verdad que no hay mucha diferencia. La parrillera, para mí, tiene una absorción justa porque tiene el tamaño ideal. Y la gruesa, lo que tiene es que, si la carne no transpira bien, si la das vuelta antes, no va a absorber lo que necesita. Por lo cual, entre estas dos, lo que más canchero te sientas, la elegís. Ahí va. Dependiendo de la receta, depende de la sal que elegís. ¡Exactamente, pájaros! ¡Vamos! Acá tenemos, imagínate, una discada, un vacío a la parrilla y con la sal gruesa podemos cocinar, no sé, un lomo al trapo o un pollo a la sal, como tenemos nosotros en el canal. Próxima pregunta. Héctor pregunta... Toma dos. Puedo parar de llorar, boludo. ¿Podemos cambiar de lugar? Héctor pregunta cuándo hay que salar la carne y al mismo tiempo Nora dice, ¿es verdad que al salar en crudo la carne pierde el jugo? ¿Es verdad? Vamos a contestarle. Bueno, primero Héctor, justamente contradiciendo lo que dice Nora, la carne siempre se sala en crudo. ¿Por qué? Porque si nosotros la salamos después, cuando está cocida, no va a absorber, sino que vamos a tener una capa de sal y después la carne. Salando en crudo, la carne absorbe la sal, por lo cual tenemos una carne salada. Contestándole a Nora, si ustedes salan la carne mucho tiempo antes de cocinarla o ponerla en la parrilla, ahí sí va a tender a alargar los jugos porque se va cubrando, se va cocinando con la misma sal. Así que salenla, nada, cinco o diez minutos antes de tirarla a la parrilla y va a estar todo pipí, cucú. Perfecto. Y Pancho también pregunta si la salás de un lado o de los dos lados. Vamos a hacerla simple, vamos a mostrar a la gente cómo salar. Acá tenemos carnecita y de paso comemos después, ¿eh? Esto, ya la parri, tuki, tuki. Sin sal. Sin sal, todo lo que sean embutidos y achuras, yo generalmente lo pongo sin sal. Acá tenemos un costillar. Lo que les dije, en crudo, el costillar tiene hueso de un lado y carne del otro. Al ser finito, solo lo voy a salar de un lado, del lado de la carne. Le ponemos bien, ahí, y apretamos para que se adhiera. Pero, si ustedes van a hacer una bondiola, un ojo de bife, un bife de chorizo, les recomiendo tal vez que salen los dos lados para que absorba bien, penetre y la sal llegue al cielo. Bueno, terminó la clase de hoy. Vamos a empezar a cocinar nuestro asado. ¿Querés ir a lo? No, no, quiero comer. Ah, listo. Nos vemos la semana, gente. No se olviden de dejar su pregunta y también el miércoles es receta. ¡Vamos! ¡Vamos, per! El pancito. ¿No? Pero no me creo Por más que quisiera Son cosas que no puedo hacer Yo no puedo hoy Si no hay mentira En tus ojos Me pierdo en vos Y no vuelvo ¡No!